Bueno, aquí estoy de nuevo con el juego de Pumobile y en esta ocasión voy a jugar en guerra tuvo con otro compañero y a ver qué tal sale la partida porque Todavía no ha ganado una partida en guerra y voy ya un poco más en serio a ver si me hago por una partida en la guerra, me quedo un poco más atrás por si aquí se quedan estos rezagados Vale, esto es una pareja, no ha muerto Bueno, en duo no suelo jugar, pero bueno, era el único que había conectado, que teníamos el mismo servidor Bueno, ganar, no sé si vamos a ganar Vale Íbamos bien, íbamos bien Pero me han tenido que dar, no sé ni desde dónde me han disparado Ya veremos si llega el compañero a revivirme Si no pasa nada, me tiro y ya está, me ha matado al compañero Vamos a ver por qué vamos primero Pero bueno, esto puede cambiar rápidamente A ver dónde se trae el compañero A ver dónde se trae el compañero Yo me espero hasta que se acabe el avión Suelo hacer esto En esta versión no me ha quedado bien Me ha salido bien Vamos allá, vamos a ver Si ya cayendo veo a alguien El compañero está por allí, está bastante lejos Mejor me voy con él Somos dos Mejor me voy con él Bueno, vamos a ver si encuentro a alguien ¿No? ¿Matar? Bien, bien ¿Dónde está por cierto? Ahí han matado Hace la lagartija Bueno, estamos ahí De todos modos, estamos ahí Bien, bien Gracias por ver el video. No me gusta este sitio, no veo movimiento. Así que no me he entrado por algo. ¡Hola! ¿Cómo puede ser? ¡Vamos! 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 Bueno, este arma no me gusta mucho. Vamos a ver si he dejado aquí algo. ¡Vamos! 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 Vengo a una baja más. Yo creo que ganamos y hacemos una baja más. bien, ganemos 10 asesinatos que ha hecho el TJPers bueno, espero que les haya gustado el videogameplay de hoy la primera vez que gano en guerra y bueno, ya habéis visto las 10 bajas del TJPers que he ganado gracias a él bueno, esto es todo y hasta el próximo videogameplay y 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